El fenecido Rafael Hernández y de su libro de amor Estas Melodías Sufra mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tus caricias, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando a tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvengo por tu amor Y de Rafael también, como siempre Las lindas e inolvidables campanitas de cristal Cuando la brisa de invierno se cuela Por mi ventanita Oigo sonar Oigo sonar Oigo sonar Oigo sonar Como si un ángel Con manos de sedas En mis campanitas Oigo sonar Tocar a un madrigal Un madrigal Un madrigal Tilín 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 Tilón Oye que bonito es ser tilín De mis campanitas de cristal De mis campanitas de cristal Tilín 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 Tilón Campanas que tan bien para mi Tan dulce canción Reír 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 Lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar 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 Solo para mi Solo para mi Campanitas de cristal Campanas de Rafael Campanitas de cristal Cantaba, cantaba para todo el mundo Campanitas de cristal Él tenía un desvuelo de amor Campanitas de cristal Cachita se lo quitó Campanitas de cristal Yo le canto, yo le canto a él Campanitas Campanitas de cristal Presidente Que